Buen día, reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Ante la adversidad, ante cualquier tipo de problemas, trata, trata siempre de reaccionar con ecuanimidad, con buena actitud, con paciencia. Sobre todo con humildad. Si aplicas todas estas cualidades que el supremo creador te ha dado, ten la seguridad que tus adversidades, tus problemas serán minimizados y saldrás totalmente adelante en la solución a esas adversidades, a esos problemas que la vida diaria nos presenta en nuestro camino. Ecuanimidad, buena actitud, paciencia y humildad, las claves para salir adelante en cualquier adversidad, en cualquier problema. Ponlas en práctica ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!